Algo se acerca y no se deja ver, ¿la conoce? Si se la sabe, cante. La música de Nicole llega ahora a 25 a 30 años de la canción Esperando Nada. Vamos a disfrutar de sus éxitos en directo. Además, descubra los secretos de El Fantasma, una comedia policial hecha en Chile recién estrenada con Elisa Zulueta, Daniel Muñoz y Willy Semler. Y para emocionarse, la historia de tenacidad detrás del cinearte Alameda, un clásico del Centro Santiago que renace de las cenizas, en la hora que no existe, donde todo puede pasar. Y para emocionarse, la historia de tenacidad detrás del mundo. Te preguntan si te gustan, no tendrías que tardar. Te quedé sentado, esperando la llegada Me quedé sentando, esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Paso, tu tiempo que ya besポras en color. Y pasó, tanta gente por delante que nadie nació. Te esperaría de a pie que al anochecer Se fundiera con la tarde y el amanecer Como un vendaval a mi paso se revuelven Los trozos de un quemado papel Y creció mi labor como un árbol, como una ilusión Mi presión, a tu lado nos gusta toda una obsesión En el pleno anoche, al final en tres Algo se acerca y no se deje a ver Abre mi puerta, quiero entrar en allí Y refrescándote esta reta de ti Vivo en la calle, un tuyo en la tenencia Con libros que no pueda nunca abrir Abre mi puerta, quiero entrar y salir Y refrescándote esta reta de ti Abre mi puerta, quiero entrar en allí Me perdería de a pie esa sensación Encontrarme con las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Y refrescándote esta reta de ti Y refrescándote esta reta de ti En el pleno anoche, al final en tres A no se acerca y no se deja ver Abre mi puerta, quiero entrar y salir Y refrescar antes de repetir Llegó en la calle, es tu vida de mí Por el resto de las cuerdas nunca vi Abre mi puerta, quiero entrar y salir Y refrescar antes de repetir Llegó en la calle Muchas gracias por este potente arranque de Hora 25 Que parte con Nicole y este temazo Esperando nada, que además su disco homónimo Está cumpliendo 30 años este 2024 Vamos a seguir conversando con Nicole más adelante La vamos a volver a tener aquí tocando música En directo para Hora 25 Pero a continuación les voy a contar O les voy a mostrar en realidad la nota de nuestro videovista Tomislav Tomitz Krali Que visitó el Centro Arte Alameda Para mostrarnos su asombrosa historia de cine El Centro Arte Alameda ya es histórico Genera un cine para todos Un cine más de culto, reestrenos Existe esa posibilidad de revivir el tiempo Y de sentirse parte de la historia Vengo harto a Cine Arte Alameda Es un cine muy alternativo Muy bacán Y se dan hartas instancias Para conversatorios Dan funciones que no dan en todos los cines Y te permite venir a ver películas Nuevas o viejas Que no tuviste la oportunidad de ver Ante pantalla grande Muchas de estas películas Que llegan acá A veces no aparecen en ningún otro lado O en ningún otro cine Y eso me parece como súper relevante E inspirador también Como para los cineastas Y también para las próximas salas de cine Estamos en el CEINA En el Centro de Extensión del Instituto Nacional Donde funciona el Centro Arte Alameda Con una sala de cine Luego de una pérdida total De nuestro espacio original Pudimos llegar a este lugar Pudimos tener un espacio Donde recrear el Centro Arte Alameda Sentimos que estamos logrando Que el espíritu del Centro Arte Alameda Permanezca en el tiempo De una manera activa Pero sobre todo Muy propositiva Sintiendo y acercándonos Al tema educación O sea, arte, cultura Y educación De la mano del cine Es nuestra bandera Por decirlo de alguna manera Son un tremendo referente Tienen años de historia Y creo que hoy En el espacio que están ocupando Adquieren mayor visibilidad Es más fácil llegar Está en pleno centro El metro al lado Se transforma en un centro neurálgico El hecho de que La cultura está aquí En el Centro Cívico En Santiago Centro Acerca a la cultura En primer término A la comunidad En el Instituto Nacional Que sí ha comenzado a acercarse El Centro Arte Alameda Per se Es un centro icónico De la cultura en Chile A la gente que le gusta el cine Recibió una mala noticia Porque cerraron el cine Normandie El Cine Arte Alameda Nace en los años 90 Después que el Cine Arte Normandie Se va de este espacio Nace como una propuesta Súper moderna para la época En términos de gestión cultural Porque los contenidos No eran los que Se trataban en todos los espacios Y eran ventanas Para las comunidades A través del cine Como cuando hicimos El primer festival De cine gay lésbico Cuando hicimos El primer festival De cine mujeres Cuando hicimos Un festival de películas Con pueblos originarios Siempre vamos de la mano A los tiempos Con una propuesta cultural Abierta Y sin censura Con más de 30 años De trayectoria En la escena Artístico local El centro de Arte Alameda Tuvo una pausa Debido a un destructivo incendio En 2019 Durante el estallido social El 27 de diciembre El lugar Se perdió completamente Con un incendio Hemos tocado muchas puertas Tratando de abonar voluntades De distintos ministerios De distintas instituciones Y por ahora Todavía estamos en Al veremos Qué pasa con La reconstrucción De este espacio El sueño Es que efectivamente Se genere un proyecto De reconstrucción Del centro de Arte Alameda O de otro espacio cultural Donde el centro de Arte Alameda Tenga algo que decir Esta locación Es fundamental Para generar Arte, cultura Y encuentro Para los ciudadanos Y los vecinos Tenemos una programación De cuatro películas diarias Que no se repiten Pueden disfrutar De todo tipo de cine Desde los grandes estrenos Del cine comercial Hasta películas antiguas De países lejanos Hay un poco Para el gusto de todos Tenemos una sala de cine Que está acondicionada Con los mejores estándares De proyección cinematográfica Con un sonido envolvente En este segundo semestre Seremos sede De los festivales De cine más importantes Que pasan aquí en Santiago Tendremos Sanfic El Festival de Cine Internacional de Santiago Luego tendremos El Festival de Cine Dirigido por Mujeres El Femcine También Fidox El Festival de Cine Documentales Será acá Y terminaremos el año Con Inedit El Festival de Cine Y Música Aquí en la sala Principalmente Los invito a todos A revisar Y todas Nuestra programación En nuestras redes Donde podrán Comprender El esfuerzo Que hacemos Pero con mucho disfrute Por una programación Variada Y también Esto de relacionar Y que es una necesidad El arte La cultura La educación De la mano del cine Música 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 Impresionante Impresionante la nota De nuestro periodista Tomislav Tomitskrali Sobre la historia Y lo que está pasando Hoy día En el Cine Arte Alameda O Centro Arte Alameda Y ojo Porque todos los meses Hay un director del mes Al que se dedican Ciertas películas Y en el mes de agosto Es decir El actual mes Está dedicado Al también poeta Y actor ruso Andrey Tarkovsky Así que pueden ir A revisar la cartelera Para que vayan a ver Estos clásicos Del cine Y a continuación Vamos con la columna De nuestra Yacira Somos Aizmeri Nuestra columnista De Artes Escénicas Que nos trae la obra Juntas Más Libres Juntas Más Libres Es una propuesta Del colectivo feminista Pájaras entre púas Que está formado Por mujeres Que están presas O han estado presas En la cárcel De Valparaíso Más interesante aún Es que en esta obra Colaboró La gran artista De talla internacional Bon Laferte Así que vamos a ver Entonces la columna De Yacira Soy Yacira Somos Aizmeri Y esta es mi columna De esta semana En Hora 25 Les presento a La colectiva Pájara entre púas Directamente desde La región de Valparaíso Una colectiva Interdisciplinar Cierto que se despliega Por las artes escénicas Pasando por música Danza Teatro Tanto más Hasta audiovisual Ahí en sus montajes Una de sus directoras Mir Chávez Que hace una codirección Con Daniela Misle Que en este momento Está atrás En un ensayito Ya las vamos a conocer ¿Cómo estás? Bien Estoy emocionada Aún Con todo lo que Ha significado Nuestra visita a Santiago Y el inicio De nuestra gira 2024 Primero quiero saber Que me hables Del colectivo ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conforman? ¿Cuántas son? Cuéntamelo todo Nosotras en Pajar entre púas Bueno es una colectiva De arte, cultura Y derechos humanos Conformamos una comunidad Creativa y de cuidados Que aparece en Valparaíso En el 2016 Estamos en la quinta región En las cuatro cárceles Femeninas Y de diversidades Y en las cuatro cárceles Desarrollamos distintos talleres Justamente lo que podemos hacer Acá en Pajar entre púas Es poner en escena O poner la herramienta De las artes escénicas Al servicio De esta construcción De comunidad Para vivir De una mejor manera Para que todas Tengamos la posibilidad De desarrollarnos De tener una vida plena Una vida digna Más allá del castigo Buscar el porqué Suceden las situaciones Y poder enfrentar De manera seria El problema de la cárcel Y de la encarcelación Femenina Principalmente Yo tuve la oportunidad De verlas En una función ¿Cierto? Con su obra Juntas más libres Me tocaron las fibras Como se dice Desde el espectador Yo no las conocía Y ese primer encuentro Fue mágico Y ahí yo dije Es que tienen que ser Mis amigas Yo necesito conocerlas Y saber un poco más de ellas Hablemos de ese montaje Nosotros éramos Conmechera Con una pobre Tenía chica Que vino a una toma Así que herida Fue para cuatro Lo que hicimos En una caseta Hacíamos El uno y el dos En banco Y teníamos que salir Abajo alimentando Nuestros hijos Porque no había otra manera Es una creación colectiva Donde participaron Varias mujeres Estando privadas De libertad Pero también Hacíamos puente Afuera Con aquellas Que ya Estaban Habían sido Excarceladas Y también Varias de nosotras Que hemos sido familiares También de personas Que estuvieron privadas De libertad Yo nunca pensé Que tenía Posibilidades De hacer una obra De teatro Participar Hasta que las conocí a ellas Después que salí De la cárcel Y me di cuenta De que me encanta Y que lo quiero Seguir haciendo Me voy con el corazón Me voy con el corazón lleno Sabiendo que la gente Ya está enterada De lo que Es realmente Como es realmente Una cárcel Y que nosotros Podemos poner Los que las compañeras Sienten estando Privadas de libertad Desde el cerro Y con sus penas Son doscientas Las que ruegan Yo quería profundizar En la canción De Món Laferte Y cómo se conectan Esas letras Con el tema central De la obra Es una creación Que Món Laferte hizo Cuando visita La cárcel de Valparaíso Con nosotras En el 2019 Y a partir de esa visita Ella crea Esta hermosa canción Que también es Muy emotiva Es un poco triste Pero también Muy real Después de esto Bueno, nos vinculamos También con la banda Trapo Que es una banda Porteña Y que también ahí Nos colaboraron Con la creación De las canciones Musicalizando letras Que las mismas chiquillas Habían escrito Para nosotros Nos llena de felicidad Y orgullo Porque Camila Participó Del proceso creativo Dentro de la cárcel Y hoy en día Se encuentra en Libertad En nuestra compañera Es nuestra amiga Y es una hermosa cantante Tiene una voz Maravillosa Muy dulce Y ella canta Ahora en escena Y algunas veces Incluso canta Con su hija Acompañada de su hija Sí, eso quería decir Que es una canción Que aborda también La maternidad Quisiera Quisiera volver Eso también es Muy relevante ¿Cómo ves Esa proyección? ¿Por qué decides Hacerte cargo De usar el arte Como una herramienta para? Yo creo que una Llega al arte Y a desarrollar Una propuesta De esta forma De este estilo Porque Mi propia vida Fue Tocada Por una experiencia De danza Entonces claro Cuando tú no tienes Los recursos Los medios O una familia Que te apoye Para poder Indagar en una disciplina Artística Es muy difícil Entonces claro Desde esa experiencia También De la dificultad Para poder desarrollarme En torno a la danza Es que Empiezo También A tener esta herramienta Y querer llevarla A esos espacios Donde no está llegando La danza La mente Tus emociones Todo es afectado Por La violencia Y el castigo De la prisión Entonces Poder llevar la danza A las cárceles Fue también Una manera Desde el activismo De las artes De poder Romper Con esa violencia Avisemosle a la gente Donde van a estar Si Nosotras ahora Nos vamos hacia el norte Vamos a estar En Arica Iquique Y Antofagasta Los lugares Los días Los horarios Los vamos a confirmar También vamos a tener Esta muestra De la obra En su versión audiovisual En las cárceles De esos mismos territorios Así que ahí también Nos vamos a poder Vincular con las chiquillas Que aún Están privadas de libertad Lamentablemente Larga vida A su proyecto Larga vida A Pajara Entre Pudas Y larga vida A Juntas Más Libres Muchas gracias Mi recomendación De esta semana Es la obra Nigredo De la compañía Delirio Místico La obra es un monólogo Que reflexiona Sobre el darle voz A los más invisibilizados De todos los tiempos El reino fungi Y una mujer obrera Por eso pienso Que la colonización Está llegando A mi cerebro La puedes ver Hasta el primero de septiembre En Matucana 100 Y la central La encuentras a la venta Por Ticket Plus Excelente La columna de Yacira Somoza Ismer Y nuestra columnista De artes escénicas Con la obra Juntas Más Libres A quienes les deseamos Mucha suerte En su recorrido Por el norte de Chile Y vamos a continuar Aquí en Hora 25 Hablando sobre Mujeres Notables Porque nuestro país Igual está Bastante cargado Hoy por hoy De muchas ídolas Musicales Pero hace 30 años atrás La verdad es que eran Contadas con Muy poquitos dedos Hoy nuestra invitada Para conversar En Hora 25 Es una de las primeras Heroínas del pop nacional Que realizó su carrera Desde los años 90 Hacia adelante Su segundo disco Esperando Nada Obtuvo nada menos Que disco de oro Doble platino Y fue el disco Más aclamado Ese año Superando incluso Artistas de la talla De Madonna Bueno Ese disco Como les decía Está cumpliendo 30 años Esperando nada Y la tenemos aquí A Denise Laval Ampliamente conocida Como Nicole Bienvenida ¿Cómo estás? Gracias Gracias chiquillos Bien Contenta Feliz Feliz de que exista Este programa Que tiene que seguir Absolutamente Porque Lo hemos conversado Entre los músicos Ha sido tema De conversación Este programa Ha sido tema De conversación Porque faltan Muchos espacios Para tocar en vivo Porque como bien dijiste Hay muchas chicas Muchos músicos Pero hay que hay Cantidad de mujeres Haciendo música increíble Y que hay que visibilizar Y que hay que visibilizar Por supuesto Hay mucho talento Mucha creatividad Mucha cosa pasando Que no se sabe Antes ¿Te acuerdas? Que uno no sé Las revistas Que ya no existen Los programas de televisión Uno se enteraba Dónde ir Qué hacer Dónde tocaba Ahora Es muy de nicho Exacto Como que tienes que seguir La cuenta de red social Específica Que te sirve Sí Es mucho más complejo Y bueno También te llegan Cosas que tú Solamente consumes Entonces No es como La radio Exactamente Exactamente Así que muchas gracias Por esta invitación Estamos felices Con la banda de tocar Oye Este disco Esperando nada Cumple 30 años ¿Qué estabas esperando tú? Todo El año 94 De tu carrera profesional De tu vida personal Sí Estaba súper ilusionada Estaba Este disco Aparte de todo lo que fue después Y todo lo que toqué Y a la gente le gustó Y lo de la teleserie Dame luz Todo lo que pasó después Este disco para mí Aparte de eso Que me trajo tantos regalos Fue una decisión personal Blanca Porque A los 12 años Viste que grabé Tal vez me estoy enamorando Y lo canté hasta los 14 Porque le dije a mi mamá Que bueno Primero ya pensaba que No era tal vez me estoy enamorando Ella está enamorada de alguien O sea como que no me identificaba mucho A los 14 años Viste que ya empieza A ser más grande Una cosa hormonal No y claro Como que ya Quería cantar otras cosas Quería aprender a hacer canciones La verdad Y darme cuenta ahí Si es que iba a dedicar Mi vida a eso Imagínate a los 14 años Pensándolo Porque ya había tenido A los 12 y 14 Esta experiencia muy profesional Entonces Ya había hecho las canciones Esperando nada Lo grabamos Y fue como mi impulso De decir Voy a estudiar música En pro jazz Voy a dedicarme a la música Y voy con todo Así como que esa decisión Ok Me voy a dedicar Esto es mi vida Voy a Típico que uno A los 18 años Como que piensa Que esa La decisión Es La decisión definitiva Y no hay más Claro Pero En mi caso lo fue Y eso fue Lo que te impulsó A sacar este disco Esperando nada Qué lindo Bueno Uno de los primeros Registros tuyos En televisión Fue cantando En el segmento Festi Niños Del Festival de la Una Certamen En el que obtuviste El primer lugar Y después más grande La rompiste con Ya mencionaste la canción Tal vez me estoy enamorando Todo esto antes de este disco Esperando nada Tú Independiente de que eso Te haya dado el impulso Para Esperando nada Cuando eras tan niña Querías ser cantante Cuando grande Era eso Lo que pensabas Lo que te ibas a dedicar A los 12 No tenía Obviamente Claro Si quería ser Para toda la vida cantante Pero conforme Fui cantando En vivo O sea Del colegio Me iba a ensayar Con los cuadernos Y con todo Muchas veces Con gente adulta Profesional Tocando en festivales Y cada concierto El nervio Todavía me pongo nerviosa Siempre Pero en ese momento Era No Voy a ponerte el nervio Así como Como con angustia Al principio Era como Es difícil ser niño Y tener tanta exposición Sí O sea Como esa Esa responsabilidad Al principio Fue loco Es como Toda esta gente Vive de la música No puedo decir Mi mamá fue como Súper clara Y ahí Como que también Aprendí algo Muy importante Muy joven De Podemos no Hacerlo No comprometernos Pero una vez Que uno se compromete Hay gente Técnicos Músicos Que viven de esto Exacto Entonces uno no puede decir Mamá no quiero ir Quiero ir al cumpleaños Entonces Fue 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 como responsabilidad ¿Cómo enfrentaste tú Con tus niños? Bueno Más o menos De la misma manera Porque León De hecho ayer tuvimos Esa conversación León Tiene un grupo Lambda Para que si quieren Sigan en las redes Está súper emocionado Tiene 15 años Va a cumplir 16 Están haciendo un disco Nuevo Acaba de grabar Las baterías Del disco Y Yo le dije Mira Porque tenía prueba Hoy día Tengo que estudiar Bueno Mi mamá fue clarita La música Siempre Todo el apoyo Siempre para ti Pero El colegio Lo primero Entonces Hay que salir del colegio Primero Hay que salir del colegio Y bien Y vamos avanzando Entonces Esas conversaciones Yo las tenía Con mi mamá Y yo creo que Y con mi papá Por supuesto Y yo creo que Eso fue súper bueno No salir del colegio Claro que sí Como que Tener esa responsabilidad Pero no perderme La fiesta Todo Exacto Compartir con mis padres No estar siempre Ser la vieja chica Siempre Claro Como compartir Con un grupo De muy adulto Oye Tenemos un registro De esa participación Tuya en FestiNiños La vamos a ver a continuación De acuerdo Canta Denise Laval Yo no sé Ya nadie Quiero ir Porque el Señor El hombre solo sabe odiar Olvidan que es mejor Vivir todos en paz No piensan que el rencor Nos da tranquilidad El amor Le ponía, le ponía color Oye, si Me dijiste que estuviste yendo Tres, tres meses Sí, porque fue como Un primer rojo Este era el festival El clásico festival de la una Que el FestiNiños Era como una sección De niños Pero lo lindo De este concurso Y especial Fue que Los elegidos En esta audición Que fuimos Nos hicieron canciones inéditas Para ustedes Para nosotros Ay, qué maravilla Qué nivel de producción Qué nivel, ¿no? Y era banda en vivo Que dirigía a un niño pequeño Pero atrás estaba Horacio Saavedra Ahí conocí Imagínate los jurados Maitén Montenegro Ahí conocí a Maitén Que después de años Somos amigas Y trabajé con él Tremenda Yolanda Montesino Y Jorge Pedrero O sea, eran como Los clásicos Increíbles jurados Entonces Y me acuerdo La señora En el público Y yo iba como A jugar con ella Había un viejito El que siempre le hablaba Enrique Maluenda Qué increíble Y Poncho Lindo Y los Califón Espléndid No, todo eso Salsital Exactamente Marmico Sí Oye, bueno Tú prácticamente Todas tu vida Has estado dedicada A la música Y al espectáculo Hay un montón De registros Como este tuyo Desde muy chica ¿Qué crees tú La vocalista de la banda? Que él también se imaginaba Entonces escuchábamos Mucha música Siempre estábamos De hecho Yo le agradezco mucho Y siempre lo digo De todo Mi gusto musical Él tiene mucho que ver Y de toda la diversidad Y de toda la diversidad Abanico Kiss Nos disfrazábamos como Kiss Tenía un lado ¿Tenía un lado New Wave También New Wave Nicole Sí Por supuesto No, fan Fan Oye, mira En la presentación De esta entrevista Yo dije que hoy día Hay muchas heroínas Del pop Que tú eras la única Probablemente hace 30 años ¿A qué artistas actuales chilenas Escuchas tú? A ver He estado escuchando A la Solfía Las Yorkas Con quienes también canté Con la Sol también He cantado Con Shirell He cantado con varias Con el Kia Que me encanta Todavía no he estado acá En Olad 25 Kia, Shirell Las Yorkas Sí Pucha Bueno La Fran de Rubio También Admiración Anita Que hizo el Movistar Increíble Hace poco Me gusta Anati Yu Con su nuevo disco También Está buenísimo Oye Me pones en aprietos Porque hay muchas La Chini Me encanta Ay Así podría seguir igual Pero Chini PNG Que va a estar tocando En el próximo Fauna Primavera También Va a estar buenísimo Ese cartel Sí ¿Cómo va Tu nueva música? ¿Por qué lado? ¿Cuáles son los sonidos Rítmicas y líricas Que te interesa abordar En el futuro? Me gusta lo que pasa Con la guitarra Mucho acústica Quizás Me gustaría hacer Algo más folk Más acústico En algún momento ¿Y por dónde irían Tus próximas líricas? Yo creo que las líricas Siempre Bueno León también me pregunta Papá ¿Cómo me inspiro Para escribir? Para escribir Y no hay como una fórmula Pero Yo siempre estoy Con la libretita Y bueno Con el celular Escribiendo sobre Una conversación Un afiche Una película Tópicos Y temas a desarrollar Claro Son muy pocas las veces Pero existe La cosa divina Que cuando estoy Con la guitarra Y hago como una Armonía Y melodía Como baila Por ejemplo Que me salió así Como Recuerdo Tu manera Me dio Ahí Como que las palabras Van llegando También con la rítmica Con la música Pero ¿Qué quiero escribir? Yo creo que siempre Algo que tenga que ver Con 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 los procesos De la vida Que Nos unen Como que Me gusta cantar Cosas que Siento que A veces son muy personales Porque ya me he dado cuenta Eso Escuchando discos Antiguos Sí, sueños en tránsito Como que sentía Esto me pasa solo a mí Ah Entonces como Voy a escribir esto Que realmente es personal Y Y son cosas que Finalmente Compartimos tantas cosas Los seres humanos Los mismos tipos de tristeza Ansiedad Inseguridades Miedos Claro Pero hacerlo a partir De la propia experiencia Obviamente se vuelve más honesto Y por eso conecta también Por supuesto Así que Un muy buen consejo para León Es que escriba de lo que conoce Oye ya Esperando nada 30 años Se viene una gran celebración Cuéntame detalles De cómo va a ser esa celebración Estamos ensayando todo el disco Ha sido emocionante Volví atrás Vi fotos Me he empapado mucho Como del sentimiento De la sensación De lo vivido Y como que valoro aún más Todo ese proceso O sea Qué bonito Estoy súper agradecida De poder celebrar este disco Que el año pasado Como que alguien me dijo Cachai que El próximo año cumple 30 años Esperándola Y yo fue como Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Y como que me sentí presionada Y como que me hice la loca En un momento No Porque venía de claro oscuro Del lanzamiento Que igual Para los que hacemos discos Y bueno Proyectos Y todo Proyecto titánico Claro Claro que sí Entonces me hice la loca Un tiempo Pero como que dije No, no No me puedo hacer la loca Con este disco tan Fundamental para mí A nivel personal Y que ha acompañado A tanta gente Porque ha sido He estado tocando En las redes Algunas canciones Como compartiéndolas Y me cuentan Tantas historias lindas Mi primer casete Me acompañaste en un momento Que fue difícil para mí Y mis papás se separaron Y ahí estaba tu música Cosas así Eso tiene la música Increíble ¿Cuándo vamos a poder ver en vivo? En noviembre empieza la gira En regiones que empiezan Rancagua Y son puros teatros ¿En el teatro regional? En el teatro regional Ay que bonito ese teatro Es lindo ese teatro Y yo la verdad que En algunos he cantado Pero no en todos Ahí bueno En el Instagram Está Porque soy media volada Creo no sé si es Temuco No sé si alguien Tiene por ahí No pero ¿Cuál es tu red social? ¿Dónde se pueden? El Instagram ahí Nicole Música Nicole Música Están los links De las entradas Está como el afiche ¿Tienes ya claro Algunas ciudades confirmadas Aparte de Rancagua? Temuco La Serena Concepción Talca Que no me he tocado nunca En ese teatro del Maule Es increíble ese teatro también He estado como a punto Pero como Y esto te juro Lo he deseado Durante muchos años Qué alegría Es como un autorregalo también Poder hacer esta gira en teatro Y culmina En el teatro municipal Que con Que hay doble función ¿En el municipal de Santiago? Sí Porque la primera Se vendió rápido Que no me lo No lo esperábamos No te puedo creer Fue muy rápido Y como que La gente me decía Pero si está agotado Y yo no Imposible 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 Anda Y yo como que ya Voy a ir a ver Y estaba agotado Y claro El 22 de diciembre Y está cascanuece El día antes Y después Cachai Cascanueces Sí porque es como El gran evento El gran evento hermoso El teatro Entonces me dijeron La única posibilidad Que hay Es que hagas uno El mismo día Y como es domingo 22 de diciembre A las 4 y media De la tarde Se abrió esta segunda función Ah perfecto Y vamos a tocar 4 y media No sé Yo creo que es como Casi dos horas el show Y después a las 8 Es la segunda función Genial Entonces almuerzan por ahí En el barrio de la Astarria Caminan por Parque Forestal Y van al teatro Y van al teatro Fabuloso Denise muchas gracias Por haber venido ahora 25 Vamos a seguir escuchándola Porque ella se queda con nosotros Va a seguir tocando en directo aquí Pero vamos a hacer Una pequeña pausa No se vayan Porque a la vuelta Tenemos cine El fantasma Con Willy Sembler Elisa Zulueta Y Daniel Muñoz En la columna de Carolina Gutiérrez No se vayan Estamos de regreso Aquí en hora 25 Y estamos con nuestra Ilustre columnista De Cine y Series Carolina Gutiérrez Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Blanca ¿Tú? Muy bien también ¿Cómo se siente? En general ¿En relación a qué? No, no sé Bien Mira la pinta con la que vine Estupendo ¿Qué quiere que le diga? Gracias Juan Diposo Bienvenida a este nuevo ciclo ¿Qué hipo? Ah, por la edad Dices tú Claro Ya pasó el cumpleaños Ya se me olvidó ¿Ya se me olvidó? Sí, cambió Bueno, a mí también Ya se me olvidó Cuando cumplí esa edad Sí, muchas gracias Por la bienvenida Al quinto piso Oye ¿Qué nos traes hoy? Oye Te traes una película Que a mí en particular Me gustó mucho Sobre todo por la estética Sobre todo por las actuaciones Y sobre todo por una historia Bastante novedosa Ya está en sala Se llama El fantasma La tercera película Del director chileno Martín Duplaquet Que ya hizo Dios me libre En el 2011 Que ya hizo La cazadora En el 2022 Que tiene un elenco Encabezado por Willy Sembler Que tiene además A Elisa Zulueta Entre Zulelco Y también a Daniel Muñoz Y esta es una historia Extraordinariamente bien contada Basada en hechos reales Sobre el caso De No estamos hablando aquí De un fantasma Como uno lo podría tener En el imaginario Estamos hablando De un asaltante De bancos Que sin percutar Un solo tiro Sin secuestrar a nadie Robó exactamente 14 sucursales De un banco Ocupando Sin daño Más que a los bancos Sin daño Y tiene justamente Razón en eso Solamente daño Al banco Bueno Un ex Trabajador de un banco Que se siente Absolutamente Desesperanzado En la vida Después de que Lo echaran De su labor Que siente Que no puede hacer nada Y que además Hay que hacer Que estas instituciones Paguen Por ser usureros Y deja un plan Luego De haber acompañado A una amiga Afirmar En una compraventa De recibir un dinero De esa paga Y se inspira Justamente Para comenzar A robar No grandes sumas De dinero Pero si importante Sobre todo Porque lo hace En efectivo Lo hace utilizando Solo pelucas Y bigotes No Y es tan hábil Que entra a esta sucursal Se fija Donde están las cámaras Que no pueden Tomar su ángulo Y ahí Entonces empieza A una seguidilla De robos Hasta lograr 14 sucursales Oye Pero que entretenido Es muy entretenido Porque además Se basa en este caso Real Que protagonizó A Bello González Que se ve como El principal El principal Inspirador De esta trama Que además Muestra una película Muy al estilo De la estética De relatos salvajes Esta es una coproducción Chileno Argentina Brasileña Que además Muestra un Santiago Muy luminoso Con barrios Que a nosotros Son muy fáciles De identificar Como por ejemplo No sé Santa María El barrio Patronato También podemos ver El barrio Entre Manuel El Mon Y Providencia La actuación De Willy Sembler Está extraordinaria Y él también participa Un poco En la producción De este proyecto Lo que hace Elisa Azuleta También Porque es una De las pocas mujeres Que se enfrenta Entonces a este desafío En esta suerte Como de Yo te diría Que comedia Thriller policial Que está muy bien rodada Así que Y conversamos con ellos Eso Conversaste con los protagonistas De la película Entonces Con Willy Conversamos con Daniel Y también con Elisa Acerca de este proyecto De esta experiencia Que se llama El fantasma Que ustedes pueden ver Ya en sala Ay veámosla Quiero robar Un banco Y me gustaría Hacerlo con ustedes Cuando nos pusimos De acuerdo Y hagamos una película Yo quería hacer Una película De ciencia ficción Una especie De Blade Runner Subaca Pero Martín Encontró Un pequeño reportaje En el que Encontró La historia De la banda De los fantasmas Y a partir de eso Se inspiró Esta otra ficción A partir de ese punto De partida Como que encontré Que era un personaje Donde me divertí Donde todo el tiempo Me divertí Es un personaje Que está No tiene Cuestión No tiene ese pesimismo No tiene esas cosas Como de estar siempre Como Remando para el otro lado Es como que va Y yo no soy así Y me encantó Poder hacerlo ¿Cachai? Alguien que era Como fascinada Como con el peligro Fascinada Como con Yo creo que se lo dedico A mi padre Baterista Que gracias a él Puede sintonizar Muy rápidamente Con el Complicadísimo Antes de tocar Esos tambores Que era una Una idea loca De nuestro querido Director Me la propuso Me encantó Y eso fue como Aparte De poder volver A trabajar Con mi gran amigo Don Willy Mi maestro En la actuación Gracias a él Yo soy lo que soy Debo reconocerlo Antes de que estábamos En el sombrero verde Que acompañé De ahí Debo decirlo Es un personaje Muy interesante De construir De desarrollar Y contrasta mucho Con la Alocada Aventura Que ellos dos Que estos personajes Le proponen A Chá Todo es como Una gran mano invisible Que va haciendo Que la historia Se vaya Por lugares Que uno no va pensando Como espectador Y eso lo encuentro Ahí está el fantasma Que es ¿Para dónde Te va llevando El fantasma? ¿Para dónde Va llevando Esta historia? Por eso me parece Que la película Es fantasmal Ahora En términos personales De interpretar El fantasma mismo Yo creo Que tiene que ver Con que José Busca desaparecer De alguna forma Por eso Algunas sorpresas Que se van a llevar El público En la película Busca desaparecer Y desaparecer Del sistema También ya que El sistema Lo hizo desaparecer Pero no alguien Que ande Cachiporreándose Con la plata O con el delito Que comete No Es piola Nunca Y no deja en rastro Y pasó un fantasma Y se llevó la plata That's cool Lo que tenemos acá Es un fantasma Oye que se ve buena Se ve súper buena Se me olvidó Se me olvidó Mencionarte a Néstor Cantillana Que está con un papel Muy muy bueno Muy perturbador Eso sí Su look Porque yo lo veía Genial El peinado Genial Genial Así que si tienen la posibilidad De darse una vuelta Por las salas No dejen pasar Esta película Que además Tiene también Esto que a mí me gusta mucho Que te lleva Como al inicio Sin contarte Lo que sucede Sino que te va contando Esta historia Entre estos caminos De esta banda De los fantasmas Que hacen de las suyas Y como bien decía Willy Aquí no solamente Se habla De un acto Delictual Digamos Entre las sombras Sino que también Hay una perspectiva De quien quiere vengarse De quien quiere esconderse Y de quien quiere reiniciar Una vida nueva Y lo hace A través De esta banda Así que no se la pierdan De verdad que a mí me gustó El fantasma Y sobre todo Me gustó mucho La estética Y ahí se ve la mano También De los productores Y los directores De fotos argentinos Que tienen Yo diría que Un sello Un sello Bien particular En el cine Perfecto Y este domingo Partió el Sanfic Este domingo Partió el Sanfic Que va a durar Hasta este 25 de agosto Que tiene una cartelera Extraordinaria Pero que además Este año No solamente Celebra su edición Número 20 Sino que se dio el tiempo Para hacer un reconocimiento Para homenajear A tres grandes directores Que decían Que eran Que faltaba uno De los cuatro fantásticos Que era como El Dream Team De Chile ¿Quién sería el cuarto? No, hablemos de los homenajeados Que fueron Pablo Larraín Yo diría que Matías Fícez Ah, mira Ya, eran Pablo Larraín Entonces Maita Alverdi Y Sebastián Lelio Que recibieron entonces El galardón Dedicado a su trayectoria Que fueron los protagonistas De la noche inaugural Que se hizo ahí En K660 En el edificio De Corpartes Dando inicio entonces A esta celebración De los 20 años De Sanfic El Santiago Internacional Festival de Cine Que está celebrando Entonces Estos 20 años Y lo va a hacer Con varias sedes Hasta el 25 de agosto Que se podrán A disposición del público Mira Un total de 99 películas Que incluyen 20 de Premier Mundiales Wow 13 latinoamericanas Y 52 nacionales Con funciones Que tendrán sedes En Cinépolis Ahí En La Reina En La Reina Vivo Imperio Y Los Dominicos Además de la Sala Ceina Ahí en el Centro Arte De Alameda Y La Cinateca Nacional De Chile Que se suman entonces A estas actividades Hay un montón Para ver Ojalá que tengamos Tiempo de hacer O seleccionar Así que los invito A que vayan A la página oficial De Sanfic.cl Para que se enteren De la cartelera De los horarios Y también De esas joyitas Que no tienes preparadas Para esta edición Número 20 Que ha tenido O que pone En relevo En perspectiva En significancia Lo que han hecho Entonces Estos tres fantásticos Lelio, Larraín Y Alberdi Yo creo que Les faltó uno Pero Le mando un beso A Matías Vise Que yo creo que Debería estar ahí También Entre No solamente Porque Matías Ha hecho Una carrera Bien significativa Sino que también Con un reconocimiento En el cine Iberoamericano Y eso es Tremendamente importante Exacto Sanfic.com Entonces además Toda la gente Que se interesa Por la industria Y que quiere ser parte Del cine Hay un montón De conversatorios Sobre industria Talleres Etcétera Así que viene Muy nutrido Ese Sanfic Claro que sí Hasta entonces Este 25 de agosto Sí Oye Muchas gracias Carola Por haber venido A nuestro programa Ahora 25 Una vez más Y a continuación Les vamos a mostrar Una nota Que hizo nuestra periodista Sofía Oxenberg Porque Ustedes se acuerdan Te acuerdas tú De ese pato de hule Que estuvo dando vueltas Por todo Chile Claro Que llegó a la quinta normal Se desinfló En la quinta normal Dando origen a un meme Que hasta el día de hoy Se usa Bueno Ese pato Se llamaba Rubber Duck Y fue parte Del festival Hecho en Casa 2017 Fue uno de los proyectos Más exitosos De este certamen Que ya lleva 12 años Sacando la cultura A la calle Bueno Sofía Oxenberg Hace unas semanas atrás Estuvo en la ciudad Arica Así que se los encontró En el norte El festival Hecho en Casa Formando parte Del festival Sur andino Arica Barroco Vamos a ver eso El festival El festival Hecho en Casa Es un proyecto Ideado por el estudio Creativo Colectivo Blas Nace ya hace 11 años atrás Como una instancia De poder sacar el arte De la galería Y llevarlo a la ciudad Y llenar la ciudad Con arte urbano Ya a la fecha Han venido más de 80 proyectos Nacionales e internacionales Que han estado En diferentes regiones Del país Y nos llena de orgullo Que este festival Siga creciendo Y siga llenando De sonrisa La ciudad Desde sus inicios En el 2012 El festival Hecho en Casa Ha transformado La vida urbana Desde el arte Y la creatividad Estas obras Buscan conectar A los habitantes Con su entorno Y disfrutar De distintas maneras El espacio público El festival Hecho en Casa Nace con el concepto De que la ciudad Es nuestra casa Entonces Es tratar El espacio público Como nuestra casa Entonces Hay que adornarlo Hay que quererlo Hay que cuidarlo En ese sentido De embellecer De generar también identidad Tiene harto que ver Con el vínculo No solamente con otros artistas Y proyectos Sino con las comunidades Cada obra que llega al festival O que sale de la curatoría Va a requerir también De toda una bajada técnica De una vinculación Con los vecinos Para ver Que hace sentido Esa historia Que se genera Esa narrativa Es la que enriquece La obra ¿Cierto? Este inflable Se llama carnaval Fue diseñado En conjunto A un artista Especialista en máscara Que se llama Eric Estrada Y a un diseñador 3D Que es Pepe Trincado Y finalmente Juntos ellos dos Nos aliamos Para generar Esta representación Esta máscara De la diablada ¿Cierto? De la máscara Del diablo latino Del diablo mayor Como dicen en Bolivia Porque es un símbolo Altiplánico Pero andino No es solamente Aquí nacional Sino que también Representa A nuestros amigos de Perú A nuestros amigos de Bolivia A los amigos del altiplano Y hace mucho sentido Que el diablo mayor Este acá en Arica La reacción de la gente Siempre ha sido De sorpresa De humor La gente agradece Este tipo de intervención urbana ¿Cierto? Que sucedan en la ciudad Chiquillos ¿Le gusta la máscara o no? Está buena ¿Vivo? Esa es la de los bailes Esa es la de los bailes Eso ¿Vivo? A la gente le encanta Le encanta Porque obviamente Son buenas noticias ¿Cierto? En un momento En que estamos también Con noticias cada vez Más negativas Aquí la gente Lo hace suyo Le saca una sonrisa Y ese es el fin ¿Cierto? El fin de Sacar la cultura En un museo Llevarla a la calle Democratizar el arte Hacerlo para todo ¿Cierto? Y eso es cultura Cultura también Pues educación Escultura Patrimonio Identidad ¿Cachai? Hemos estado en Iquique Hemos estado en Valdivia Hemos estado en Valparaíso Hemos estado en Concepción Hemos estado en Santiago Y quedan muchas más Y quedan muchas más Por recorrer ¿Cierto? Creemos que el festival La casa ya no es Santiago Sino que la casa es Chile ¿Cierto? Entonces es la invitación Como a seguir recorriendo ¿Cierto? A tomar este desafío De seguir llevando Estas instalaciones De arte urbano Para que sean cada vez más transversales Que la gente tenga acceso Que la gente pueda disfrutar De esto Y participar ¿Cierto? Entonces también hay obras Que se van ¿Cierto? Como el patito Que sigue su viaje Y obras que quedan Que quedan para el disfrute Y para el goce de la ciudad Entonces Más allá de estar como Llevando por un ratito Pequeño estas intervenciones Se están dejando obras Que son regalos Que se aporte Como decíamos A la identidad De cada lugar Porque pasan a ser parte de Se vienen muchas sorpresas Amigos míos Esténgan sintonizados A la red De leche en casa Se viene con todo Y siempre va creciendo Y si tiene una buena idea También Contrasta que te con nosotros Muy linda la nota De Sofía Oxenberg-Sharim Que estuvo en el norte Y no se olviden De seguir las redes sociales De el festival hecho en casa Que es Para que no se pierdan Su próxima presentación En nuestro país Y vamos a hacer La última pausa De este programa Ahora 25 de hoy Pero a la vuelta Vamos a escuchar La canción Visión Nocturna Parte del nuevo disco Claro Oscuro De Nicole Que viene Va a estar aquí Nuevamente tocando En directo En la hora que no existe Donde todo puede pasar No se vayan Atención en la ciudad De concepción Porque este año El coro sinfónico De la Universidad Católica De esa ciudad Está cumpliendo 70 años Y lo van a celebrar Con un concierto Con la novena sinfonía De Beethoven Que además Está cumpliendo Esa sinfonía 200 años Este 2024 Ese panorama Y muchos más Que tenemos A lo largo de todo Chile Los pueden encontrar En la cartelera nacional Que publicamos en redes Y que pueden escanear En este código QR Y acceder A todos esos panoramas Para que no se pierdan De ninguno Y a continuación Sigue Nicole En nuestro estudio ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Feliz Gracias por la invitación Qué buen programa Qué buen espacio Para los músicos He visto Muchas buenas entrevistas Acá Y grandes músicos Así que Gracias primero Por este espacio Estamos todos agradecidos ¿Cierto chiquillos? Sí Encantados nosotros Aprovecha por favor De presentarme A los músicos Que te acompañaron Por supuesto Fernando Lamas En guitarra Rodrigo Yillo De La Rivera Teclados y guitarra Cristóbal Rojas Batería Y Rodrigo Volados En el Bajo En el Bajo Muy bien Tú ahora vas a interpretar Un tema que se llama Visión Nocturna Que pertenece a tu nuevo disco Claroscuro Que es un disco Que viene más electrónico Más bailable Con harta máquina Cuéntame un poco Sobre ese disco Cómo nació Bueno En Claros Bueno hace rato ya En los discos Como que no me restrinjo Mucho de ocupar Ciertas cosas Como que voy armando Las canciones Y de ahí En este caso Con Pablo Stipisich Que es el productor Y bueno También estuve con otros productores El Andrés Nusser De Astro Fernando Herrera Que también hemos trabajado Para Panal Estuvimos ahí Conversando Sobre cómo querías Que sonara Y en realidad Es como una fusión De Rhodes De Junos De los 80 Y guitarras Con distorsión O con mucho delay Entonces Es jugar un poco Con las texturas También en este disco Y hay canciones Como la que vamos a tocar ahora Que es más arriba Más bailable Inspirada Como en la onda disco Un poco de Donna Summer Que bacán Pero también están Sus lentas También Así que ahí Para que la puedan escuchar Claro oscuro Excelente ¿Tenemos ganas de bailar? ¡Sí! Vamos entonces con Visión Nocturna Es Nicole No sé dónde estoy Ah ya Nicole Para hora 25 Parlando en la oscuridad Cuando el sol Pierde su color Y llega al ocaso Mis ojos vuelven a enfocar Visión Nocturna Hay algo en la noche Que busca el silencio Y remueve el incierto Una luz que no conseguirá jamás Bailando en la oscuridad Alucinaré Alucinaré Esta noche Mis pensamientos van a enfocar Mis pensamientos van a enfocar Cuando los puedo mirar Disfrutaré Lo que me suelta Pago por miedo Bailando en la oscuridad Cuando la luna Cuando la luna brilla más Y el cuerpo es liviano Insomnio deja de pesar Visión Nocturna Hay algo en la noche Lo que me suelta Pago por miedo Bailando en la oscuridad Cuando te sientas lograr Cuando te sientas lograr Solo busca el silencio Cuando quieras escapar Y no encuentres el regreso Si el enemigo solo existe Dentro de ti Existe dentro de ti No pierdas tiempo Y el sol Sólo déjalo ir Sólo déjalo ir Asumbraré Alumbraré Este lasciver Mis pensamientos Para cuando los puedo mirar Disfrutaré Lo que me sé En tan para No tengo miedo Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad No tengo miedo Bailando en la oscuridad Arruparé Muchas gracias Nicole por haber estado hoy en el 25 Les recuerdo que el programa termina aquí Pero vamos a tener a más Nicole en el contenido especial para TVN Play Con el tema Solo el Mar Solo el Mar Y les recuerdo que NTV es un programa que puede ver todos los miércoles a la medianoche por NTV Y también después de la película Los Sábados por TVN Por supuesto que nosotros ampliamos la conversación también En nuestro podcast La Hora que no Existe Que sale al aire por YouTube los jueves a las 20 horas Eso sería todo Muchas gracias por su sintonía Nos vemos la próxima semana Chau 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 No los puedo mirar.